La plataforma de Editorial Nadal Edarca que te permite trabajar en clase y en casa. La plataforma digital de Editorial Nadal Edarca te permite realizar el mismo ejercicio en PDF imprimible o de manera interactiva. PDF imprimible Imprime y trabaja en papel Interactivo Trabaja directamente sobre la pantalla Editorial Nadal Edarca se adapta a las necesidades de todos los docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!